Películas, canciones, películas y hablando de cine, os quiero pedir un aplauso imaginario para una gran amiga y una gran estrella del cine español, Conchita Velasco. Conchita, muchas gracias por haber venido y gracias por tu amabilidad en recordarnos los años Yeyes. Bueno, gracias a ti, en primer lugar, yo estoy muy contenta de estar aquí esta noche, pero me siento un poco avergonzada porque creo que tú y yo somos muy mayores ya para andarnos con Yeyes. ¿Es eso que me hundes? Que me hundes. Bueno, realmente La Chica Yeye fue un éxito muy grande, un éxito que yo creo que ni nosotros mismos nos esperábamos. Gracias a tu interpretación, como siempre. No, gracias a tu música y gracias a la letra de Guijarro, que también era importante. Lo que pasa es que yo he tenido que luchar mucho con el recuerdo de La Chica Yeye, porque en todas partes donde iba me lo pedían y entonces yo encuentro que estaba muy bien en aquella época, pero que no se puede una pasar toda la vida diciendo Yeye. No, gracias a tu música y gracias a tu música y gracias a tu música. Gracias a tu música y gracias a tu música. Gracias a tu música y gracias a tu música y gracias a tu música. Y vendrás a tu música y gracias 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 a tu música. Y vendrás a pedirme y a rogarme y vendrás como siempre a suplicarme que sea tu chica, tu chica, yeye. Que sea tu chica, yeye. Que sea tu chica, tu chica, yeye. Que sea tu chica, yeye. Que sea tu chica. Que sea tu chica, yeye. Te jadiñina y iu-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-e-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y Abrieron sus corazones, cantando, cantando y encuentran amores Y van cantando canciones, reparten sonrisas y encuentran amores Y van cantando canciones, reparten sonrisas 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 Y el ritmo de la tómbola, tó, tó, tómbola Y el ritmo de la tómbola, tó, 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 tó Me lleva con tómbola Tómbola, 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 tómbola Cos' that doobie peace is down on Tuesday Street Tuesday Street, Tuesday Street, 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 Tuesday Street Gracias por ver el video.